¡Oh! ¡Ese lembran a la dimensión desconocida! ¡Esthergate! ¿Solo lo voy a atravesar? ¿Parece sencillito? ¡Hitroasteroides! ¿Puedo hacer esto? ¡Tú pedos! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No se pudo! ¡Me voy a morir! ¿Y ese quién es? ¿Dónde se metió? ¡Ojalá! ¿Te importa si salvo tu vida? ¡Obvio no! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Gracias!